Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Esta es la segunda parte del libro El Hombre Alfa. Cuando lo subamos a YouTube, pues va a estar dividido en dos partes, pero mientras tanto, estamos continuando con la transmisión en vivo. Hace un rato se cortó, y qué bueno que se cortó, ¿saben chicos y chicas? Porque precisamente es una gran demostración de lo que hace el hombre alfa cuando surgen problemas. ¿Qué hace el hombre alfa cuando no está funcionando? Sigue con el trabajo. ¿Qué hace el hombre alfa cuando hay problemas? Sigue con el trabajo. ¿Qué hace el hombre alfa cuando simplemente ya no funciona? Sigue. Es inamovible. Es inamovible. No hay nada que lo detenga. No hay nada que lo descontrole. Y si vuelve a fallar, lo volveremos a hacer. Hasta que esté funcionando al 100%. ¿Por qué? Porque eso hace el hombre alfa. No controla las situaciones, pero sí controla su reacción ante los problemas y las situaciones. Pero bueno, continuamos un poco más. Omar, está emocionante. Saludos, dice Fernando. Y esperemos que se conecten un poco más de personas también en esta segunda transmisión, ¿sabes? Entonces, compártanla nuevamente con otras personas. Mi intención es inspirarte. Mi intención es transformarte para que seas una persona extraordinaria. Y seguimos con un tema que me encantó y es los hombres alfa miran sus miedos a los ojos y se ríen de ellos. ¿Qué haces cuando tienes un miedo? Todos tenemos miedos, todos tenemos dudas, todos tenemos frustración. Yo los miro a los ojos y me río porque no me van a mover, no me van a distraer, no me van a desenfocar, no me van a hacer que me rinda porque rendirse no es una opción, chicos. Rendirse no es una opción, chicas. Entonces, ¿qué se hace? Se sigue avanzando. Te ríes de tus miedos, te burlas de tus miedos y los destruyes. Así de sencillo. Eso hace un hombre alfa. La pregunta es, ¿qué haces tú? ¿Qué dice Alexander? Todas las noches antes de dormir busca, busco el libro del día en tu canal de YouTube. Sé que, no sé qué va a ser de mí cuando terminen los libros. Vamos a hacer otro reto, chicos y chicas, seguramente. Ustedes me comentarán qué hacemos, pero vamos a seguir. Vamos a seguir. De hecho, ¿saben qué vamos a hacer, chicos? Vamos a llegar a los 100 videos y vamos a hacer una transmisión especial y vamos a hacer un video conmemorativo a los 100, a los 200, a los 300, hasta llegar a los 1000, donde haremos un súper video con un mensaje motivacional. Así que me va a encantar si alguno de ustedes o varios de ustedes quieren dejarme comentarios, quieren hacerme un pequeño video y que lo agreguemos a este video. Va a ser fascinante. Con un comentario del Club de la Mente. Así que, ahora que estamos al borde de llegar a los 100 videos, estamos como por el 86, algo así. Cuando lleguemos a los 100, voy a grabar un guión conmemorativo, señores. Voy a grabar un guión conmemorativo y quiero que ustedes, quien guste, si alguien gusta, grabe un pequeño video y me lo envíe para que sea agregado a el video conmemorativo. Es decir, voy a agregar video 1, 2, 3, 4, hasta el video 100, una pequeña porción, así de sencillo, 4 segundos de un video, 2 segundos de un video, 3 segundos de otro video, del 1 al 100 y quiero que tú grabes un video diciéndome cuál ha sido tu experiencia en el Club de la Mente y lo vamos a adicionar. Te lo voy a agradecer mucho, te voy a dar obsequios si lo haces. Así que, déjame tus comentarios para saber si tú vas a ser una de las personas porque ya casi llegamos al video 100 y voy a preparar esto de manera fascinante. De verdad, te voy a agradecer muchísimo porque vas a quedar tú en el video, en uno de los 100 videos. Entonces, hoy me están preguntando el nombre del libro, se llama El Hombre Alfa y el autor es Patrick King. Anótalo, Patrick King. Es el autor, si no después lo voy a colocar aquí abajo respondiéndole a todas las personas que me preguntaron esto. Pero, comento una vez más, cuando lleguemos al video 100, voy a hacer un video conmemorativo donde estén 2 segundos, 3 segundos de cada uno de los 100 videos, de los primeros 100 libros en el Club de la Mente y voy a ponerle música y un mensaje motivacional. Si tú estás interesado en hacer un pequeño video que esté dentro de este video motivacional, va a ser fascinante, me va a encantar y va a ser un privilegio para mí colocarte dentro de este primer video. Cada 100 videos vamos a hacer un video motivacional, inspiracional, mostrando el poder de la disciplina y cómo todos juntos nos estamos convirtiendo en leyendas. Pero sigamos avanzando. Hoy, los hombres alfa, cómo tener actitud extraordinaria, cómo tener poder y gallardía para siempre conseguir lo que quieres en tu vida. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? Todos tenemos miedo, pero los hombres alfa destruyen sus miedos. Es simplemente una mentalidad, una perspectiva distinta que te cambia el carácter, te da fuerza, te da poder personal y te da un absolutismo con respecto a tus metas. ¿Cómo veo yo el miedo? Te lo voy a decir. Te lo voy a decir para que lo sepas, chicos. Te lo voy a decir para que lo sepas. Me voy a acercar un poco más el día de hoy. El miedo para mí y lo más lindo que existe. Es la ambición, el gusto, el disfrute y la obsesión por destruir y vencer tus miedos. Todos los días yo me despierto, ¿sabes para qué? Para vencer mis miedos. ¿Sabes para qué? Para destruir mis miedos, para verlos en el suelo sufriendo porque los superé. Y terminamos. No, todavía no hemos terminado. Sigamos avanzando. Buenas noches, qué buena idea. Listo, Juan. Quien guste, haga un video, un pequeño video, obviamente con la mejor calidad de audio y de video que sea posible para ti. Envíamelo, un video diciéndome cuál es tu experiencia con el Club de la Mente, que dure unos pocos segundos, unos 30 segundos. Obviamente no lo vamos a agregar todo, sino una pequeña parte, pero mientras más videos tengamos, va a ser fascinante. Tú vas a ser leyenda también. Tú vas a ser leyenda también. Eso es lo que quiero, que todos nos convirtamos en leyendas y que nos convirtamos en personas extraordinarias. Hacer una comunidad. Quiero ver quién aguanta los mil videos, señores. Pero sigamos avanzando entonces. La ambición, el gusto y el disfrute. Una obsesión por destruir y controlar a tus miedos. ¿Qué más? Punto número 5. Los hombres alfa asumen la responsabilidad. Fundamental. Porque la responsabilidad es una real demostración de poder. Quien no asume su responsabilidad significa que es débil. Quien no asume su responsabilidad significa que tiene miedo, que es incapaz. Quien asume su responsabilidad está demostrando el poder. Así que el punto número 5 del hombre alfa es demostrar poder con responsabilidad. Adrián, ¿cómo dejar vicios? Muchísimas gracias. Vamos a leer un libro sobre esto y comentarlo. ¿Cómo haces cuando demuestras tu responsabilidad? Porque para algunos demostrar la responsabilidad, sabes, es sucumbir a lo que otras personas piensan. Y entonces, demostrar la responsabilidad significa agachar la cabeza y decir, sí, sí, yo tuve la culpa, lo siento. ¿Qué quieren que haga? Un hombre alfa no hace eso nunca. Los tres pasos para demostrar la responsabilidad como un hombre alfa son los siguientes. Número uno, reconocelo. Sí, claro, cometí un error. Sí, claro, te dañé. Sí, claro, te lastimé. Muy bien. Punto número 2. Discúlpate con la persona con quien cometiste este error. Siento mucho haber cometido este error. Siento mucho haberte dañado. Siento mucho haberte lastimado. Y el tercer paso, ¿cómo lo vas a arreglar? Dile, lo que voy a hacer para arreglarlo es esto. Lo que voy a hacer para que ya no sufras es esto. Lo que voy a hacer para disculparme es esto. Tú eliges. Tú decides el camino y mantienes tu postura. No sucumbes ante lo que ellos te dicen. No sucumbes ante lo que el mundo dice que deberías hacer para ser responsable. La responsabilidad es simplemente tomar una decisión y mantener tu postura. Entonces, ni siquiera se trata de sucumbir a otros. Simplemente es elegir tu actuar de una manera certera e incolapsable. Entonces, si dañaste a alguien, ay, no, entonces lo que tú digas yo hago. No, no, no. Se trata de, ok, sí es cierto, cometí un error. Sí es cierto, te pido disculpas. Y ahora esta es la manera en la cual elijo arreglarlo. Así de sencillo. No es, yo hago todo lo que tú quieras ahora. Claro que no. Por supuesto que no. Es un hombre alfa. Y tú eliges lo que quieres hacer. Obviamente, sí reconoces, sí te disculpas y sí arreglas el problema. Eso es responsabilidad. Eso es poder. Eso es dominio personal. Pero si vamos avanzando, el punto número 6. Los hombres alfa se conocen a sí mismos y por eso confían en sí mismos. Así de sencillo. El hombre alfa no viene de la validación externa, de que le digan que es muy bueno, de que le digan que, ah, es que tú sí tienes confianza, de que le digan a las mujeres, ah, es que tú sí eres. No, nada de eso. Viene del autoconocimiento. Yo sé quién soy, yo sé lo que valgo, yo sé lo bueno que tengo y aprovecho lo bueno que tengo para ser un hombre alfa. Un hombre que se sabe capaz, que se sabe que puede y confía en sí mismo. Entonces, validación es debilidad. Quien necesita que alguien le diga lo bueno que es, es una persona débil. Quien necesita que alguien le aplauda, es una persona débil. Quien necesita escuchar los halagos y la disonja de los demás, es una persona bastante poco capaz. Y, finalmente, el objetivo de esta, conocerse a sí mismo es ser auténtico, ser quien yo soy, todo el tiempo. Le moleste a alguien o no le moleste a alguien. ¿Quieres estar conmigo? Muy bien. ¿No quieres estar conmigo? Perfecto. Hay alguien más que sí quiere estar conmigo. Eso es ser auténtico, eso es conocerse a sí mismo y tener confianza real, sin empequeñecer a nadie. Siguiente elemento, número siete. Los hombres alfa le dan el respeto que se merecen a las mujeres, importantísimo, importantísimo y quiero hacer una distinción fundamental, sobre todo, hablemos en Latinoamérica, señores. No voy a hablar mucho de eso, eso lo hablaré en otro, quizás nunca lo hable, pero sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Donde a veces darle el respeto que se merece a las mujeres, se trata de dos, una bifurcación bastante marcada y es empequeñecerse hasta el punto de no ser nada o ser una persona ruda y machista, por ejemplo, y no es ni una ni la otra. ¿En cuánto tiempo se puede aplicar? ¿A dónde, Adrián? Déjame tu comentario para saber a dónde. Tratar con el respeto que... Mira, no se trata, no dice aquí, el hombre alfa es el que hace todo, el que la trata, no, 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 no. El que le da el respeto que se merece. Ni menos del que se merece, ni más del que se merece. Le da el respeto que se merece, punto. Importantísimo darte cuenta de esto porque muchas veces, como te digo, sobre todo en la cultura latinoamericana, hay dos cosas, ¿no? O eres machista porque las tratas mal o eres una persona que se empequeñece. No es ni una ni las otras, no es ni una ni la otra. Es simplemente tratarlas con el respeto que se merece. Estoy aterrado con tu disciplina. ¿Qué me dices? ¿Cómo lo haces? Vamos a leer por ahí algo de disciplina. De hecho, ayer leímos algo de disciplina y tengo muchos libros de eso por leer, seguramente. Pero bueno, sigamos avanzando un poquito más. Entonces, ¿por qué? Porque yo he leído algunos libros de este tema que te he comentado, de charla social, inteligencia social, dinámica, seducción de mujeres, por ejemplo, y todos estos temas que muchas veces hablan de ese tema del trato con las mujeres. Y simplemente hay algunos que dicen, te voy a enseñar a manipular las emociones. No, no, no. Manipular, y lo he dicho en muchas ocasiones, es la forma más baja de demostrar debilidad. El que menos poder tiene en el mundo lo que hace es manipular. Tiene tan poco poder, tan poca cosa es que se dispone a manipular la cosa más fácil del mundo. Cuando tienes poder no manipulas. Eres directo. Eres serio. Dices las cosas de frente. Así de sencillo. Entonces, tú puedes darle, de hecho, esta es una mentalidad de un hombre alfa, y la anoté con palabra por palabra. Tú puedes darle a una mujer lo que necesita y más, con respeto y de manera inamovible. Como te dije, ni menos, ni más. Ni te empequeñeces, ni eres soberbio ni fuerte. Le das exactamente lo que desea y más, sin ningún problema, sin ninguna duda. Así de sencillo. Siempre eres claro, siempre es directo, siempre le dices absolutamente. Incluso, lo decía en el libro y lo voy a decir ahora. Si tú tienes una intención sexual, se la dices de frente. Ni siquiera necesitas manipular, ni siquiera necesitas esconder absolutamente nada. Y me encantan varias frases de estas. Te las voy a comentar, que son frases famosas de Instagram. Una de ellas dice, el tamaño de la grandeza de un hombre es el tamaño de la sonrisa que tiene la mujer que está en un lado de él. ¿Por qué? Porque se sabe capaz. No se trata de, ay, ¿quién es arriba? ¿Quién es abajo? ¿Quién puede? ¿Quién no puede? Se trata simplemente de, hey, puedo darte absolutamente todo lo que necesitas y más, sin ningún problema. No porque yo sea la gran cosa, simplemente porque así es. Yo soy, punto. Pocas personas entienden eso. ¿Qué otra frase? Ah, esta frase me encantó. Dicen, no hay mujeres interesadas, solo hombres incapaces de satisfacerlas. Y no estoy hablando nada más de un ámbito sexual, estoy hablando de todos los ámbitos. En el ámbito económico, si fuese necesario, en el ámbito emocional, en el ámbito de la certeza y la seguridad que le das a alguien. Así de sencillo. Primero requiero certeza en mí mismo para poder llevar la certeza a otras personas. Pero bueno, déjame tus comentarios, dime qué opinan. No todos están de acuerdo. ¿Por qué no todos pueden manejar ese nivel de certeza? Muchas gracias, Marisol, qué bueno que tenemos a una chica aquí. Dice, lo más valiente de un hombre es cuando hablas sin tapujos, sin engañar. Por supuesto. ¿Por qué engañar? ¿Para qué engañar? No tienes necesidad de engañar. Le dices, mira, aquí estoy, esto es, hablemos. Omar dice, ahora ellas son autosuficientes, no voy a entrar en esas temáticas, sigamos avanzando. Hay necesidad de entrar en esas temáticas. Como te digo, algunas personas gustan, algunas personas disgustan y muchos son incapaces de manejar ese nivel de certeza. Y bueno, voy terminando con la transmisión del día de hoy, señores y señores, chicos y chicas. Los hombres alfa inspiran liderazgo. ¿Por qué? Porque a pesar de que generan confianza, saben cómo tratar al resto de personas. No los desprecian, no los tratan mal, no los aplastan, no los empequeñecen. Los inspiran a querer ser como ellos. Un hombre alfa es alguien que te inspira. Dices, wow, esa persona tiene tanta confianza, a veces es un poquito rudo, a veces me trata un poquito mal, pero sé que es por mi bien y me inspira a ir más allá, me inspira a avanzar, me inspira a hacerme más fuerte cada día. Y por último, se respetan para estar en forma, fundamental, la parte física. Un hombre tiene cinco veces más testosterona, requiere hacer mucho ejercicio físico y estar en forma. ¿Por qué? Simplemente por un respeto personal, así de sencillo. Está el área de la salud, está el área de la concentración, de que te sientes con más felicidad, pero finalmente por el simple respeto personal requieres estar en forma. Así es. Pero bueno, esas son las meditaciones, por así decirlo, de este libro, El Hombre Alfa. Todavía tengo dos libros más al respecto de este tema que compré ayer, de hecho me parecieron fascinantes. Vamos a estar hablando sobre ellos. Ha sido un gusto, déjame tus comentarios para saber qué otro tipo de libros te gustaría que leyera. Comparte esta transmisión, ya lo sabes. Bueno, aquí empieza una discordia, aunque seamos autosuficientes, siempre queremos que nos consientan. Así es, Marisol, qué bueno que dejan sus comentarios, ya hablaremos sobre eso. No me ven el club de la mente en algún otro episodio de filosofía que abra o algo al respecto. Pero bueno, entonces sigamos avanzando. Patrick King, así es Omar. Bueno, ya nos vemos en un próximo episodio. Comparte esta transmisión y ya sabes que siempre puedes solicitarme uno de mis cuatro libros impresos hasta ahora. Estamos en contacto, nos vemos muy pronto. Mañana un nuevo episodio del Club de la Mente. Si estás interesado en aparecer en el video conmemorativo de los primeros 100 episodios del Club de la Mente, hazme un video, déjame un video en vivo, envíamelo con el mejor audio, el mejor video. Te voy a obsequiar algo, simplemente como un agradecimiento y vas a aparecer en el video conmemorativo. Tú también vas a ser leyenda, tú también vas a ser historia. Nos vemos en un próximo episodio. Mil libros.